Tiene la palabra la diputada Marisa Uceda. Gracias, señor Presidente. Mire, he escuchado que están muy preocupados los diputados de la bancada opositora porque no entienden o dudan de que hay una emergencia. La doctrina de la Corte Suprema de la Nación Argentina cuando ha tenido que resolver las distintas situaciones de emergencia, definió este Estado como aquel hecho aplicable de aplicación extraordinaria que gravita en el orden económico y social con una carga de perturbación acumulada en variables de escasez, pobreza, penuria e indigencia. Todos indicadores de la triste realidad que vive casi el 40% de nuestro pueblo argentino. Créanme que legislar en la emergencia no es fuera de la Constitución, todo lo contrario, es nuestra Constitución la que le exige al Estado bregar por el bienestar general. Pero les quiero contar que yo vengo de la provincia de Mendoza en donde en los últimos 4 años cerraron 300 pymes, 1500 comercios, 500 kioscos en el último año, 42.000 mendocinos están desempleados. Créanme que una ley que reactiva la producción de las verdaderas generadoras de empleo genuino como son las pymes nacionales, va a ser muy bienvenida en nuestra provincia que pese a lo que algún hoy diputado un poco distraído crea que es una isla uno hace. Bueno, no. Vivimos los mismos coletazos de la crisis que nos dejó las malas políticas o los desaciertos en la política económica del gobierno que se fue. Este sistema viene a rescatar a aquellas pymes que sobrevivieron, que se ahogaron con las tarifas, con la falta de crédito, que se ahogaron con las pocas facilidades de pago para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Mire, señor Presidente, yo vengo del mundo del trabajo, como se dice, porque soy abogada laboralista y celebro que esta ley apunte a la reactivación de empleo, porque más pymes significan más puestos de trabajo. Pero más me sorprende que algunos diputados de mi provincia se alerten, se espanten de la emergencia. Miren, en el 2015 nosotros éramos gobierno, se adelantaron las elecciones y ganó el hoy diputado Alfredo Cornejo. Y antes de asumir, instó al Senado, ya diputado de mi provincia, a que declarara la emergencia administrativa, fiscal y financiera. Un año después, la del sistema sanitario. La de emergencia en seguridad ya adhirió sistemáticamente a cada una de las emergencias que desde el macrismo, desde el gobierno nacional, se iban instando. La verdad que un poco me preocupa esta desmemoria, pero más me indigna que no tenga reparos en que la situación en que el país está amerita que hoy el gobierno nacional tenga una herramienta que le permita poner las cosas en su lugar. Miren, yo creo que lo que de verdad les molesta es que la política argentina se vuelva a gestionar desde la solidaridad. Y lamento decirles que es lo que la mayoría del pueblo argentino eligió. Quiero una Argentina inclusiva y una Argentina con equidad. Y eso es lo que esta ley está buscando, darle herramientas al poder ejecutivo para que la redistribución de los ingresos sea de manera justa. Como decía la diputada Cerruti, queremos achicar, queremos aplanar la pirámide. Claro que sí, no pueden existir las brechas que existen en nuestro país entre los que más ganan y los que pasan hambre. Hemos venido para poner a la Argentina de pie. Y esta ley que propone el Poder Ejecutivo es la presentación de la nueva Argentina productiva que se viene. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.